Y es histórico, de hecho, los cuadros, las fotos que hay en este lugar, obviamente que marcan la generación. Son cuatro generaciones de Miravalles que están en este lugar, Avenida Cerria del 700, y como bien decían ustedes, tiene que ver puntualmente con este lugar que ha tenido una iniciativa, que si bien se ha dado en otros distritos de nuestro país, bueno, Bahía Blanca no quiere ser la excepción. Y soy de los pocos afortunados que va a ingresar, recordamos que está cerrado, obviamente, por la situación de la pandemia. Van a abrir el próximo lunes, esa es la iniciativa que han tenido y que están tratando de reacomodar el lugar. Por eso me voy a acercar a Alejandro Miravalles, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, iniciativa que tiene, por lo que vi por allí, una picada, un postre, para aquellos que donen plasma, ¿es así? Exactamente, para los que donen plasma, se tienen que comunicar por WhatsApp o a partir del lunes venir acá y se van a llevar la picadita con un postre, exactamente. ¿Cómo surge la iniciativa? Sé que viste medios nacionales, algunos ya lo estaban replicando en otras partes del país y Bahía no quería ser la excepción. Exactamente, lo vimos con mi señora ahí en televisión, en La Plata, un muchacho donado a milanesas. Entonces, nosotros al instante dijimos, ¿qué te parece si hacemos la donación acá en Bahía con la picadita nuestra? Así que, bueno, lo pusimos en Face y fue muy impresionante la repercusión de la gente. La idea es que cualquier persona que te muestre qué para saber si donó plasma o no, cómo vas a darte cuenta. Exacto, ya vinieron dos y ellos me traen el certificado que le da el hospital y nosotros le entregamos la picadita. El próximo lunes reabre otra vez el Miravalle después de mucho tiempo. Sí, después de cuatro meses y algo, reabrimos el negocio, así que, bueno, esperemos que ya tenemos todos los recaudos ya previstos, los protocolos, así que, bueno, esperemos que venga la gente. Bueno, creo que va a ser paulatino. ¿Vos crees que no toda la gente va a llegar de inmediato teniendo en cuenta la pandemia? Que hay gente que todavía tiene miedo. Exactamente, exactamente. Las personas de riesgo yo creo que no van a venir, obviamente, se van a tener que cuidar. Y va a venir paulatino, sí, sí. Está muy complicado todavía porque cada vez hay más casos acá. ¿Cómo se han manejado con el protocolo? Con el protocolo, bien. Compramos los alcoholes, todos los que nos pidieron, el alcohol en gel, el de la temperatura, vamos a poner dispensas de gel en los baños, acá en el salón, en cada mesa, y una planilla que cada persona que entre va a tener que poner sus datos. ¿Será para vos el lunes cuando vuelvas a reabrir y otra vez veas? No sé si lleno total, pero sí gente de vuelta. Mirá, nosotros cuando repartíamos la picada esta a domicilio, toda la gente estaba como ansiosa para venir. Yo calculo que va a venir gente, pero bueno, con recaudos. Pero sí, uno antes de cerrar venía mucha gente, gracias a Dios. Pero bueno, habrá que acostumbrarse y empezar de cero. Sé que por allí te preguntaban si en algún momento no tuviste la iniciativa, o mejor dicho, la triste noticia de decir, bueno, cierro porque ya la economía no da más. Teniendo en cuenta que son de los más aniejos en Bahía, 97 años. Sí, me lo han preguntado, pero gracias a Dios no, no se nos pasó nunca por la cabeza eso. Gracias a Dios no, porque al no tener empleados y al no alquilar el local, entonces se nos hizo un poquito más flexible, porque si no sería también casi imposible. A partir de ahora, digo, la idea es que obviamente la pandemia no siga generando más brote y ustedes puedan continuar de corrido abriendo y no teniendo que cerrar nuevamente. Esperemos, esperemos que esto vaya mermando. Con respecto a la iniciativa del plasma, ¿crees que esto puede llegar a darle un impulso a la gente? Decir, bueno, ¿es como una especie de premio? Claro, es donar para donar. Así que nosotros queremos que esto se promueva, así la gente se anima a donar. Porque por ahí algunos tienen miedo de ir a donar. Pero bueno, vemos que el plasma este está dando buenas soluciones. Gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ustedes por mí, por favor. Alejandro Miravalle es uno de las personas con mucha antigüedad en este lugar, cuarta generación, particularmente trabajando aquí en Avenida C.R. 700 y con esta iniciativa de que aquellos que donen plasma tengan de alguna manera su premio, su regalo, su donación por parte de este lugar típico de Bahía Lamca.